Vamos a comenzar con uno de los temas que les contábamos en el inicio del programa. Son claramente de los temas de importancia en estos momentos para toda la provincia de Buenos Aires. La educación siempre lo es, pero en particular cuando se trata de cuestiones relacionadas con los contenidos, pero también con los edificios y con el estado de ellos, se les da particular importancia y sobre todo cuando los alumnos deciden, alumnos y docentes, salir a las calles para exigir que esta situación se retrotraiga, se resuelva, se solucione, tenga algún tipo de visibilidad el reclamo que se está realizando. Hubo una reunión de importancia, además de una gran cantidad de marchas. En esa reunión de importancia que les estamos contando, estuvieron las autoridades provinciales, entre ellas el subsecretario de Educación, Néstor Ribet, y tenemos la oportunidad de dialogar en vivo con él. Ribet, ¿cómo le va? Lorena Toso lo saluda. ¿Cómo está usted? Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Ahí lo estoy viendo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, primero gracias por atendernos y gracias por este rato de conversación con nosotros. Sabemos que ha sido una larga reunión, una reunión seguramente muy intensa. ¿Cuáles fueron las resoluciones a las que llegaron, a las que arribaron después de conversar esta tarde? Bueno, vos dijiste muy bien, fue una reunión muy intensa, muy extensa también. Fueron casi cuatro horas de trabajo. Esta reunión nace a partir de una expresa directiva que me dio la doctora Nora de Lucía, la directora general, que en el estilo con el que el gobierno Daniel Scioli se maneja, estamos siempre dispuestos al diálogo, a la escucha, a aceptar la crítica y a tratar de buscar soluciones. Y de eso se trató la reunión de hoy. Escuchar las necesidades de las comunidades educativas que fueron planteadas con toda libertad y en una amplitud realmente extensa. Y buscar las soluciones que en algunos casos ya tenemos, en otros estamos tratando de resolver. Y de últimas, a partir de este mismo viernes, personalmente y con los equipos que nos acompañan, vamos a iniciar una visita a cada una de esas escuelas. Rebet, si usted tuviera que hacer un análisis general, para llamarlo de alguna manera, de las razones o de por qué se ha llegado el estado de situación que algunos de los docentes y estudiantes están manifestando sobre algunas escuelas en particular en términos edilicios. ¿Qué cree que pasó? ¿Que hubo falta de atención sobre los reclamos realizados hace un tiempo? ¿Que no alcanzó el presupuesto? ¿Que no se llevó adelante aquello que se había planeado o estipulado para este año o el año anterior? ¿De la manera sostenida en que debió hacerse? ¿Cuáles serían las razones de peso para que estemos en este estado de situación? Las razones fundamentalmente tienen que ver con la magnitud de la escuela bonaerense y particularmente aquí en la ciudad de La Plata y en el distrito de La Plata. Aquí en La Plata tenemos más de 400 establecimientos educativos. De tal manera que más allá de la planificación que se trata de llevar adelante del presupuesto con el que contamos y que evidentemente tratamos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se vea después en obras y realizaciones, siempre queda un límite que no por eso debe dejar de preocuparnos y que tenemos que atender. Y de eso se trata de las escuelas de hoy. Escuelas que no han sido debidamente atendidas y reconocemos nosotros que es nuestra obligación y nuestro deber llevar adelante todas las acciones que se requieran para que estén las escuelas en la condición que merecen tanto los chicos como los docentes. Hace algunos minutos nada más aquí en el piso de la segunda edición de QM Noticias teníamos la oportunidad de dialogar con dos estudiantes, en este caso universitarios, pero claro, la gente de los movimientos universitarios estuvo acompañando las marchas del día de hoy. Y uno de los aspectos que ellos mencionaban señalaban como una cuestión tal vez de corte electoralista, estoy repitiendo palabras textuales de estos dos jóvenes, el hecho de que se haya focalizado la cuestión de la seguridad como una de las banderas de la provincia de Buenos Aires y su gestión por sobre la educación. ¿Usted qué podría decir sobre esto? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo lee? ¿Y si cree que efectivamente pudo haber pasado esto o se ha corrido de eje en términos de tal vez la comunicación que se hace en los medios? No, 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 no. El gobierno de Daniel Scioli ha privilegiado, por supuesto, todas las áreas de gobierno en general, particularmente el área de la seguridad, porque tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros, de todos los habitantes de la provincia, de la salud y de la educación. Y no hay que olvidarse que el presupuesto de la provincia tiene destinado como partida a la educación el porcentaje más elevado. Lo que sucede que a veces no se dimensiona, lo que es administrar un sistema educativo que tiene 20.000 escuelas, más de 4.700.000 alumnos, cerca de 320.000 docentes y unos 50.000 no docentes. Es decir, la magnitud de este sistema, y feliz que sea así, porque quiere decir que estamos cumpliendo con el objetivo de incluir a todos los pibes y pibas en la escuela, a veces va determinando ajustes que se hacen permanentemente. El gobernador ha hecho a lo largo del año ajustes al presupuesto original para educación, que es el que nos está permitiendo seguir avanzando en la línea de resolver las cuestiones que se presentan, que no descuidamos y que entendemos como legítimo reclamo de las comunidades educativas. Para hacer una pequeña aclaración, Reviat, cuando usted dice ajustes, se refiere a tal vez que algunas partidas que estaban destinadas a cosas que a lo mejor eran menos urgentes, fueron destinadas a las que verdaderamente son urgentes. Porque ajustes a veces se suele entender del otro lado como achicar ese presupuesto, pero esto no es así. No, al contrario, al contrario, en la provincia el presupuesto tal como fue oportunamente votado en la legislatura, seguramente el cierre del ejercicio cuando esté finalizando el 2015 va a poner en evidencia la importancia que nuestro gobernador le ha dado a la realización de todas las obras que son responsabilidad del Estado. El Estado de la provincia de Buenos Aires no se desresponsabiliza, al contrario, asume con seriedad y con la mayor eficacia que corresponde todas las obligaciones que le competen, incluida la educación, que yo diría que es de primer nivel. Y no lo digo por ser el subsecretario de Educación, sino porque efectivamente si hay una preocupación que nos tiene a todos, a todos comprometidos y particularmente a nuestro gobernador y a nuestra directora general es evidentemente la educación. Déjeme decirle, Ribet, que digamos que hay cuestiones que aparecen como prácticamente históricas en la educación de todo el país, de toda la República Argentina, pero en particular también de ciertos estados de situación de la educación en la provincia de Buenos Aires prácticamente de toda la vida. Y nosotros lo sabemos, digo, los que más o menos estamos al tanto de la información, lo que ha sucedido con la Ley Federal de Educación en aquellos años 90 en que la educación fue literalmente devastada y hubo que prácticamente llevar adelante una reconstrucción desde los cimientos de lo que estaba pasando en materia educativa y después el planteo que se suele hacer y necesitamos 50 años para reformular la educación en la República Argentina. Digo, de ese trabajo que es muy complejo, que es muy difícil y demás, la sensación que a veces queda es que siempre nos falta algo para lograr los objetivos y aparece con lo de las pruebas PISA, con algunas otras evaluaciones, con lo de los policías de Mar del Plata de esta última jornada que conocimos en la mañana de hoy en todos los medios de comunicación. Digo, ¿qué es lo que falla en el sistema para que no se pueda avanzar en consecuencia con lo que por lo menos los funcionarios nos dicen que se está haciendo en materia de educación? Mirá, yo lo que sí te puedo decir es que la educación en estos 12 años, la Argentina ha avanzado de una manera muy significativa, las mediciones internacionales y particularmente las de la región así lo demuestran. Somos el país que ha incrementado la inclusión educativa en los niveles obligatorios inicial, primario y secundario como nadie. Nosotros tenemos hoy educación obligatoria para los chicos desde los 4 años y hasta los 18. Hemos lanzado el séptimo año de la escuela secundaria técnica, las pasantías que se realizan o prácticas profesionalizantes para ser más precisos con las empresas y que son el puntapié para que los alumnos que están terminando la escuela técnica, la escuela técnica agraria, se involucren activamente en el mundo de la producción y del trabajo. Se han construido en todo el país más de 2.000 escuelas, de las cuales cerca de 600 corresponden a la provincia de Buenos Aires. Queda mucho por hacer. Esto sí es algo que tenemos que reconocer, pero es muchísimo lo que se ha hecho. Yo lo puedo decir después de haber transcurrido 50 años en el sistema educativo, de modo que me tocó vivir todo, desde la prohibición, la persecución y el terror de la dictadura militar a lo que vos señalabas muy bien, con muy buen criterio, que fue la década de los 90 en donde lamentablemente retrocedimos. En estos 12 años se ha avanzado mucho. La provincia de Buenos Aires en particular ha obtenido en la última evaluación de las pruebas PISA que se dieron a conocer ahora hace unos meses y que son del año 2013, porque ahora se van a tomar las del 2015, ha avanzado en todas las áreas que son motivo de evaluación. Lo mismo en los operativos nacionales de evaluación de la calidad. Es decir, creemos que estamos en el buen camino, pero hay que seguir trabajando en educación, hay algo que es fundamental. No se termina nunca, no hay fin de semana ni vacaciones. Ahora, vos dijiste una cosa que nos tiene que preocupar mucho, particularmente a nosotros que estamos en la conducción del sistema educativo. No podemos esperar 50 años, no podemos esperar 20 años, no podemos esperar 10 años porque eso es parte de la vida de las generaciones. Así es. Entonces, nuestro compromiso es trabajar todos los días, como lo venimos haciendo y con una gran responsabilidad. Queremos la educación de calidad que nosotros tenemos la obligación de transmitirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes son ya hoy, no el futuro, sino el presente de la provincia y del país. Rivet, usted decía recién, hay mucho por hacer, mucho por trabajar, esto no tiene fin. La educación siempre es mirar hacia adelante y seguir construyendo. ¿Cómo se está trabajando de cara a lo que será el próximo semestre? Porque estamos a menos de seis meses de que asuman nuevas autoridades en la provincia de Buenos Aires. Esto ya es un hecho, el gobernador va por su candidatura a la presidencia, todo cambiará o por lo menos habrá nuevos personajes o nuevas personas ocupando determinados puestos. ¿Se está trabajando en conjunto con los precandidatos, con los candidatos, con los distintos partidos políticos para hacer una continuidad o una entrega de poder ordenada en el sentido de la educación? Se lo pregunto, ¿no? Sí, ya hay conversaciones, ya ha habido encuentros, creo que se van a acentuar sobre todo a partir de las PASO y de sus resultados. Nosotros somos conscientes de que debemos trabajar con todos los sectores de la vida social y política del país. No hay duda que estos meses que vamos a atravesar hasta el 10 de diciembre van a ser meses intensos, exigentes, pero al mismo tiempo hay que celebrarlos. Son las vísperas de la asunción de un nuevo gobierno en un sistema de democracia que la Argentina jamás conoció con tantos años ininterrumpidos y que han permitido la secuencia de distintas fuerzas políticas en el poder. Rivet, muchísimas gracias por este rato de conversación. Vamos a estar seguramente convocándolo hacia adelante para saber cómo sigue este proceso en el que ustedes van a estar evaluando los edificios y cómo se irá resolviendo de a poco. Gracias. Cómo no, Lorena. Muchas gracias. Si me permitís un segundo. Cómo no. Estamos en el estadio, estamos acá en el estadio único, porque ahora se va a grabar lo que va a ser un spot o un video, como le queramos llamar, con la recientemente creada Orquesta Escuela de la Provincia de Buenos Aires. Hay 80 y tantos músicos, alumnos todos del sistema educativo de la provincia que representan a las 26 orquestas escuelas que tenemos hoy funcionando en la provincia y que mañana a las 3 de la tarde en el Teatro Argentino de La Plata hacen su primera presentación. Es un hecho muy feliz y si puedo, a través de tu medio, todos los que puedan asistir están invitados porque realmente escuchar a esos chicos y chicas que por primera vez y con mucho esfuerzo se han iniciado en la vida musical y han conformado verdaderos equipos de trabajo y sentido de vida, que es lo más importante, no tiene precio. Por eso estamos ahora acá. Le agradezco además que haga esta apreciación, porque en particular me toca vivirlo con una niña muy cercana a mi familia, Sofía, que está absolutamente encantada con una de estas orquestas, así que hace bien en contarlo porque es una muy buena noticia en materia de Provincia de Buenos Aires. Gracias. Yo creo que sí. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, allí estaba Ernesto Rivet, el subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, con varios temas, pero iniciamos esta conversación contándoles y preguntándole además a Rivet acerca de lo que fueron los reclamos.